Un pequeño sondeo realizado en Pucallpa reveló que la mayoría de entrevistados se encuentran indecisos y no saben por qué candidato votarían en las elecciones regionales y municipales del 3 de octubre de este año. La gran mayoría no sabe por quién va a sufragar en estas elecciones que se realizará el 3 de octubre. Hasta la fecha, dos movimientos políticos regionales han inscrito a sus candidatos, al gobierno regional y municipal, pero todavía no han publicado su plan de gobierno para que la población conozca cómo van a trabajar en caso de ganar las elecciones. ¡Ah, caramba! Esa es lo que estoy viendo, la forma por quién voy a votar, la verdad. Todavía no estoy, francamente, eligiendo a un candidato. Por nadie, tampoco, todavía no voy a pensar todavía. No sé por quién votar. Todavía estoy en decir. Por nadie todavía. La gran mayoría exige que los candidatos cumplan con sus promesas y cuando lleguen al poder, no se olviden de quién les dio su voto y realicen las obras a favor de las grandes mayorías. Todos nos ofrecen grandes cosas, pero no cumplen nada. No vamos a votar entonces casi una X grande nada más, por nadie. Claro, por nadie. La campaña política no empieza con fuerza. Parece que los candidatos están guardando su presupuesto para los últimos meses, lo que será gravitante para obtener los votos de la población que aún se encuentra indecisa y poco informada. Gracias. 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 Gracias.